Y en promedio son alrededor de mil licencias por mes, ese es el promedio, o sea que si sacamos la cuenta así rápidamente estamos hablando de algo de 25.000 licencias. No es poco si uno saca esa cuenta. Ha salido un informe de que ya en este semestre se han hecho entregas, ya sea por renovaciones o por licencias originales, alrededor de 6.000, un poquito más de 6.000 licencias. Lo que hace es un movimiento continuo en la oficina. Hemos tenido, gracias a Dios y a la disposición también del Intendente en procurar esto, la ampliación del lugar donde se tramitan las licencias, el mejoramiento, dándole un confort también no solamente al público y al ciudadano que viene a tramitar su licencia nacional de conducir, también para el empleado que trabaja más cómodo también. Con la incorporación de la caja para poder pagar todo lo que tenga que ver con los sellados necesarios para el trámite de la licencia, también se pagan las multas en la caja. Y también desde un principio prácticamente ampliamos el horario de atención al público para también dar un horario más extendido y facilitar el acceso a los trámites, aquellos que por ahí tienen que trabajar en el horario normal de oficina, entonces estamos hasta las 4 de la tarde. También se implementó que se pueda hacer el trámite de la licencia los días sábados para aquellos que no pueden venir en esos horarios o aquellos que están estudiando en Buenos Aires o en otros lugares, para también poder hacer el trámite de la licencia. Se dispuso un día específico para los adultos mayores. Se les toma el examen práctico en la vía pública cuando todavía tienen la licencia vigente. Un montón de cuestiones que hemos trabajado, inclusive con otras áreas, para facilitarle un poco el acceso al trámite de la licencia nacional de conducir. A ver, que hacía falta arreglar el edificio era una obviedad, hacía falta, pero por ejemplo en este caso ustedes dicen, bueno, le tomamos al adulto mayor en la vía pública siempre y cuando tenga la licencia vigente. ¿Esto se debe a que por ahí se sienta menos intimidado como para hacerlo un poco más distendido? Sí, por ahí se toma un examen en esos casos, ¿no es cierto?, en el ámbito donde ellos se mueven, o sea, ir a tomar un examen a una edad donde por ahí los nervios actúan de una manera que le inhibe hacer las maniobras que están normalmente acostumbrados. El hecho de ver cono o en vez de auto ya te puede llegar a sacar un poco de cálculo de distancia y demás. Entonces en esos casos, de que el adulto mayor tenga la licencia vigente, no hay nada que impida que pueda circular en la vía pública, va acompañado con un instructor y hemos tenido en algunas oportunidades también que no han aprobado el examen. Así que han tenido que seguir practicando y volver a hacer el examen como corresponde. Por ejemplo, este tema de las modificaciones del horario, esto del adulto mayor, ¿esto fue a pedido de la gente o ustedes vieron que por ahí en ese nicho podían mejorar las cosas? Sí, a medida que iban surgiendo algunas quejas problemáticas y demás, tenemos que ir buscando las alternativas para ir resolviéndolas, ¿no es cierto? Y esto era uno de los que marcaba un poco la agenda, el tema de la necesidad de poder cubrir esa demanda y buscar alternativas que facilitaran el trato y otras cuestiones que por ahí estaban surgiendo y nosotros consideramos que era necesario salvaguardar quizás el buen desarrollo de las actividades de tránsito en ese sentido. ¿La licencia única de conducir se hacen los trámites acá? ¿Acá también se dan las charlas y se rindan los exames teóricos? El aula en este momento estamos en proyecto de reparación, o sea, hoy está funcionando todo lo que sea exámenes, tanto teórico como práctico en el frigorífico. Estamos en tratativas con planeamiento de poder modificar algunas cosas que tenemos que mejorar con respecto a los baños y demás, que es un servicio sumamente esencial que debemos brindar para los empleados y para también el público que viene a hacer los trámites acá. Se va a mejorar ese sector y bueno, como consecuencia va a quedar un aula un poco más cómoda de iguales características o similares características a lo que es la oficina y donde funciona la licencia nacional de conducir.